En Chilapa de Álvarez, en la región baja de la montaña del Estado de Guerrero, al sur de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó un mensaje bien claro de lo que debe de ser ahora la práctica política en territorio mexicano. Dijo que la politiquería ya no tiene cabida en los nuevos tiempos. Desde la Cuarta Transformación se alienta a un pensamiento político distinto. Así que en ese contexto el propio gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, fue abucheado prácticamente en un momento de su discurso. Se le vio con el rostro desencajado. Quédate a conocer todos los detalles de esta gira de Andrés Manuel López Obrador en el que mandó un mensaje inédito, un mensaje a toda la clase política del país, principalmente a la de Guerrero, en donde habrá elección para elegir gobernador el próximo año. Quédate a conocer los detalles. ¡Gracias! 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 Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En un mensaje político con un fuerte contenido ahí de hastío, de enojo, de molestia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le mandó un mensaje a todo lo que consideró la clase política conservadora, pero además dijo que se acabó la burocracia dorada con relación a la inconformidad del Instituto Nacional Electoral, que tuvo una reducción de más de mil millones de pesos en cuanto a su presupuesto. Pero en esta gira que hizo Andrés Manuel López Obrador, que por cierto aquí lo vemos en la imagen, a su llegada al encuentro con pobladores náhuatl, mixtecos, lapanecos y afromexicanos, los hombres tigre, ofrecieron una danza y una ceremonia tradicional al presidente López Obrador, que es la que viste al principio de este video. En este escenario, lo quieran o no, dice López Obrador, se acabó la burocracia dorada en el INE, pero además dijo que los recursos que se usaban en el gobierno para privilegio, privilegios de unos cuantos, ahora son dinero del pueblo. También mandó un mensaje a quienes caen en la politiquería, a quienes dijo que ese perfil ya no sirve en el país, que se vayan al basurero de la historia. Y en Guerrero, en donde estuvo, pues hay elecciones el próximo año para elegir gobernador, también se refirió de manera muy enfática, dijo López Obrador, que esta clase de políticos se vaya a la basura. Antes de ver el video de Andrés Manuel López Obrador, veamos lo que pasó con el gobernador del estado, el periodista Héctor Astudillo Flores, que recibió rechiflas, abucheos y bueno, no se le puso el rostro muy desencajado en ese momento. Escuchemos. Él cayó con la grande en los Chitlán. Cuauhtémoc, el águila que cae, un hombre como nosotros, originario de una tierra del sur, de Ixcatiopan. 200 años después, 300 años después, 300 años después, 300 años después, señoras y señores, Vicente Guerrero hizo la independencia con gente como todos nosotros, originarios del sur. Somos, pues, señor presidente, un pueblo que ha aportado con los grupos originarios para la liberación y la construcción de la patria que es México. Nosotros saludamos este recorrido que está usted haciendo por el país, encontrándose con 100 visitas de grupos originarios. Qué bueno, señor presidente. Hace unos días, su servidor en Chilpancingo, en el discurso del 20 de noviembre, expresé que nosotros apoyábamos la Cuarta Transformación razonadamente. Y lo hacemos, y lo hacemos, por supuesto, con la idea de que si es en la ruta de apoyar a los pueblos indígenas, claro que estamos con la Cuarta Transformación. Nosotros creemos que si estamos en la ruta de apoyar a los más pobres, claro que estamos con la Cuarta Transformación. Por eso, señor presidente, nosotros deseamos que en esta visita de hoy y mañana usted pueda, además de escuchar, atender las peticiones de los hombres y mujeres de los pueblos indígenas de Guerrero. Cuando le tocó el turno a André Manuel López Obrador a hablar al presidente de México, pues salieron las clásicas frases ya de apoyo, es un honor estar con Obrador. Y bueno, ahí se refirió André Manuel López Obrador a que los políticos que tienen este perfil, que recurren a la politiquería, tienen que irse al basurero de la historia. Se refirió a todos los adversarios políticos, a los conservadores, en un mensaje verdaderamente lleno, incluso de molestia, de enojo por parte de López Obrador, un presidente mexicano realmente exaltado al momento de dar su discurso. Veamos. De esta montaña baja de Guerrero, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Chilapa. Vengo a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos, que no le vamos a fallar al pueblo. Vamos a atender a todos. Vamos a escuchar a todos. Pero como vengo repitiendo, le vamos a dar preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Vamos a hacerlo realidad con el apoyo del pueblo. Y también, una cosa que hace falta que se entienda muy bien, hacer a un lado, la politiquería. La grilla. Esos políticos individualistas, ambiciosos, fantoches, corruptos. Ahora, como ya vienen las elecciones de Guerrero, ahí andan ya, alborotados. Se van a ir al carajo. No vamos a estar perdiendo el tiempo en politiquería, en a ver cómo me acomodo, cómo me cuelo, cómo llego al cargo, sin importarle el pueblo. Ya ese político no sirve. El que no le tiene amor al pueblo, no sirve para nada. Y se va a ir. A la historia, pero al basurero de la historia.